El problema solicitó a la Cámara Federal de Casación que se amplíe la custodia por parte de la Policía Federal a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2 ante las amenazas proferidas por parte de la militancia que está a favor de Cristina Fernández de Kirchner y que habla de su inocencia. Por otro lado, cuando hablamos de esto, Paulino, dejame contarte también algo que va a ser seguramente parte de lo que va a pedir la Procuración también, que le amplíen la custodia al fiscal Diego Luciani y a Sergio Mola. ¿Por qué? Porque un juez de la Nación, no un ciudadano cualquiera, un juez de la Nación en una radio dijo esto. A ver. Nosotros cuidemos a Luciani porque ya sabemos cuál es la última arma que pueden llegar a usar para la violencia extrema. Sí, ya lo hicieron una vez. Sí, ya lo hicieron. Ya lo hicieron una vez. No se han olvidado. Que le pongan a un psicólogo para que no se suiciden. No, pero ahí va. Que en el país más psicodologizado del mundo... Bueno, eso es lo que están insinuando ellos. Sí, sí, Stornelli. ¿Por qué? Stornelli lo dijo. Yo lo que había dicho, los jueces le perdieron el miedo. Hay que devolverles el miedo a aplicar, a que se les aplique la ley a ellos. Entonces yo soy violento porque estoy diciendo que los jueces tienen que tener miedo a no cometer delitos. Impresionante. Lo dice Ramos Padilla, el padre de Alejo. Ramos Padilla, juez con competencia electoral en Dolores. Pero la verdad es que Ramos Padilla es juez en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, el Tribunal Oral Criminal Nº 29, donde justamente ayer comenzó a juzgarse el robo a Gabriela Michetti. ¿Se acuerdan en su casa? Sí, sí, correcto. De ese tribunal oral criminal. Una brutalidad, sí, una brutalidad. Una locura, ¿no? Es una espiral creciente, ¿no? Que le paguen a un buen psicólogo para que no se suicide, dando a entender que podía ocurrir lo que ocurrió en teoría con Nisman. Exacto. Después de lo que dijo acá también Stornelli respecto a... Pero con el agravante, perdón, con el agravante que bien marcaba Lourdes, ¿no? Estamos hablando de un juez de la Ciudad de Buenos Aires en funciones. Juez que determina libertad y patrimonio de las personas. Exacto. Cada vez que sentencia, que falla. En su propio Twitter se presenta como ciudadano que trabaja de juez. Así se presenta Ramos Padilla, padre. Gracias, Lourdes, como siempre. Hasta mañana. Enorme placer, hasta mañana. Señora, andaba a las 5. Hasta mañana será. Páselo muy bien. Gracias. Termine bien la jornada. Qué lindo lo pasamos en Coninagro. Sí, muy bien, muy bien. Agradezcamos también por la invitación. Querido Pablo Rossi, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice, Paulino? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Escuchaba las barbaridades. Estaba deseoso de llegar para continuar, tomar la aposta, acá con estos compañeros de lujo, para analizar el show mafioso de hoy, ¿no? Hoy fue un show mafioso. Al mejor estilo, good fellas, ¿no? Buenos muchachos. Desesperada, desesperada la jefa, desesperada la jefa, desesperada en todos los sentidos, desesperada en todos los sentidos, gestuales, en su nerviosismo, en sus gritos, en su monólogo de 89 minutos, en su salida al balcón para saludar a los militantes, en su invocación a que canten la marcha, canten la marcha, la marcha. ¿Qué significa eso? Que no le quiere dar ni un centímetro al peronismo para que se desmarque. Huele, sabe cómo son estas cosas. Ya se desmarcaron una vez. Massa, Alberto Fernández, los gobernadores. Siente el momento ese en que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, dice que no entra. Es cierto que tampoco, que también te reciclan, ¿no? Te meten en cana y te reciclan, mirá Vudú. Y ha habido otros casos. Pero está desesperada. Hoy, en este show mafioso que hizo, y digo mafioso por el estilo, ¿no? Por el estilo del carpetazo. Vení escuchándola a Laura Alonso. Ya en el Senado, esto ha sido histórico de Cristina. Cristina llegaba con las carpetas, tiraba carpetazos a diestra y siniestra. Los archivos que le tomó prestado a Verbisky para hablar del padre del presidente del tribunal, ¿no? O sea, es de un, es de un, mirá, voy a poner todas las armas que tengo. Lo dijo Parrilli cuando hablaba ese, fue Massa. ¿Te acuerdas? Tirale un carpetazo. Tirale un carpetazo, salgamos a apretar a los jueces. Sí, salgamos a apretarlo. Pero, hace cuatro meses, la política parecía marcar que Cristina iba a refugiarse en Subastión y en Unidad Ciudadana, ¿te acordás? Cuando rompe, cuando rompe el bloque del Senado, porque no aprueba el acuerdo con el fondo y Máximo Kirchner renuncia a la conducción del bloque del Frente de Todos. Eso fue en marzo, parece ciencia ficción y parece cinco años. Son cuatro meses, cinco meses. Hoy se abraza al peronismo, al mismo peronismo que en 2016 decía que era una cáscara vacía. Sí, pero acá lo que no podemos obviar es el factor Luciani, ¿no? Porque los hombres importan, hay hombres que de pronto aparecen, como le pasó a Estrasera, aparecen y les toca la bisagra de la historia. Aparecen y allí se concatenaron, se alinearon los planetas y te tocó a vos. Hoy hablé con Roberto Gargarela. Les recomiendo, ahí Infobae tomó la nota. Muy interesante lo que me dijo Roberto Gargarela, que fue mencionado por el fiscal Luciani. Esto que dice la CGT, esto que dice parte del peronismo, cómo un gobierno electo democráticamente puede ser una asociación ilícita. Sí, claro. Y Gargarela trazó los paralelos, las paralelas y los paralelos, de cómo se decía que en el juicio a las juntas faltaban las pruebas definitivas para probar que fue un plan sistemático de desaparición de personas. Lo del plan sistemático. De la misma manera, los que dicen que no fue una asociación ilícita, se pregunta Gargarela, ¿qué quieren? ¿Qué esperan como pruebas para unir todos los indicios concurrentes y convergentes? Dicho sea de paso, no es que es un gobierno, porque muchos funcionarios no están atravesados por las denuncias por corrupción. No todo fue igual y no todas las áreas se comportaron del mismo modo ni de la misma manera. ¿Lo que pasa qué? Y respecto a los gobiernos populares, perdón, déjame decirte esto. No es que se persiga a los gobiernos populares, porque a Pepe Mujica no lo persiguió nadie, a Tabaré Vázquez tampoco, a Michel Valleoleta en Chile tampoco. Exacto. O sea, lo que se persigue es actos independientemente de los gobiernos. Sí, sí, pero lo que pasa es que ni Tabaré Vázquez ni... Tenían al peronismo. Y el peronismo invoca el poder con ese verticalismo, donde el gobierno es el presidente. El gobierno era Néstor y Cristina. Néstor, luego Cristina. Ese es el gobierno. Entonces, ellos se... Cuando dicen, esto es un juicio al peronismo, es el peronismo termino siendo yo. Les guste o no les guste, o aunque no me guste a mí el peronismo, el peronismo termino siendo yo. Le tat se moi, diría Luis XIV. Exacto. El Estado soy yo. Exacto. Sí, o han podido... El mensaje, digamos, los subtextos de Cristina es, o han podido construir un peronismo fuera de mí. Un peronismo exitoso que gane elecciones. Y bueno, no podemos remontar a la cosa politológica de... Con Cristina no alcanza, sin Cristina es imposible. Lo cierto es que llegaron por el ardid de Cristina. Sí, y hay un tema, ¿no? Que esto se da en el momento en el cual el presidente está muy débil, la centralidad del gobierno la tiene el tercero del acuerdo, Massa, y ella vuelve a escena y finalmente arrastra al resto, lo supera, todo lo pone en primer plano, y le devuelve a la escena pública la idea de volver, incluso a tener una bandera para volver a movilizar. Sí. Esa que no encontraba desde el gobierno. Sí. Incómoda, molesta. Sí, sí. Frustrada. Ponle el nombre que vos quieras. Equivocada en su... Pero hoy le han regalado, según su mirada, una idea de poder volver a escena desde un lugar propio y genuino. Y creo que una buena parte de la sociedad piensa exactamente lo opuesto. En consecuencia, tal vez empecemos a asistir a las plazas del sí, las plazas del no. Sí, pero con un agregado, con un agregado, en este show mafioso ha mandado un mensaje al Círculo Rojo y a los empresarios del país muy fuerte. Que lo había hecho más ayer, sí. Muy fuerte. El mensaje es claro. Presionen a los jueces. Presionen a los medios de comunicación. Porque si yo caigo, no caigo sola. Correcto. Caen todos los otros Lázaro Báez que haya en AEA, en la UIA, en la Cámara Argentina de la Construcción, en cada provincia. Atentos gobernadores con sus Lázaro Báez. Porque si yo caigo, esto es una muestra. Los empresarios a los que nombró Caputo, que ya vamos a decir quién es quién. Caputo, Gutiérrez, Chediac. Yo le digo, señora, bienvenida. ¿Usted en el show mafioso quiere mostrar carpetas? Acá estamos esperando. Muéstrela. Sí. El que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra o que quede en pie. Queremos todo. Caputo, Caputo. ¿Hay carpeta para Caputo? ¿Qué hizo Caputo? ¿Robó Caputo? Pero perfecto. Pero todas con denuncias judiciales. Todo como corresponde. No solo con show mafioso. Caputo que también tiene apetito y juega la política, además de concentrar mucho. Pero es cierto que Gutiérrez, por caso, fue presidente del partido justicialista de Pilar. Gutiérrez. No era solo un empresario. No era solo que jugaba la política. Hacía política. Por eso, por eso. Yo lo venía escuchando... Y yo preguntaría qué pasa con los intendentes y los propios. Qué pasa con los gobernadores. Que nos adelantemos un poquito en ese mundo. Es maravilloso. Es maravilloso. Quizás sea la caja de Pandora que se abre. Es maravilloso que se abra la caja de Pandora. Que salgan todos. Todos. Si la señora está dispuesta. Pero bárbaro, perfecto. Porque ella termina diciendo, pretende. Y esto lo vamos a analizar con Diego Armesto, con Manu, con Jaime. Ella pretende decir, ojo, no puede decir yo no robé, no robaron los míos, no robó López. Decía, López robaba también con Caputo. O ustedes quieren decir que solo López robaba con Baez. Perfecto. Entonces, muestre todos los otros chats que hayan. Vamos. ¿O por qué? O creer que Caputo era Macri. O Macri era Caputo. Que no vamos a querer investigar. Vamos a investigar todo y a ventilar todo. Señora, lo que usted quiera. Estamos esperando ansiosos. Los Caputo, los Gutiérrez. Todos los que hayan robado de la mano del Estado. O con el Estado. Entonces, si este es un aviso mafioso, que se preocupen los mafiosos. O que se preocupen los que han hecho negocios con los mafiosos. Lo que la información no da, el perjuicio lo cubre. Lamento que la vicepresidenta nunca haya explicado lo que le imputan. La única vez que habló de su patrimonio, dijo que era una abogada exitosa y lo hizo fuera del país. No puede. Y no se le reconoce recorrido en términos judiciales ni tampoco trabajo en el estudio jurídico. Huelgan los comentarios por consecuencia. Señor, querido, buen programa. Gracias. Muy buenas tardes para...